Dos hermanos mexicanos fueron arrestados y acusados por traficar casi medio millón de dólares en pastillas de fentanilo. Victoria Joseph se encuentra desde la policía de Miami-Dade y nos tiene toda la información. Buenas tardes para ti, Victoria. Cuéntanos. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. De acuerdo con las autoridades, los dos hermanos viajaron en vehículo desde California a Miami con más de 10.000 pastillas de fentanilo ocultas en el neumático de repuesto. Los investigadores de la policía de Miami-Dade actuaron de manera encubierta con la supuesta intención de hacer una transacción de compra-venta de 10.000 pastillas de fentanilo valoradas en 440.000 dólares. Para concretar el procedimiento, los dos acusados condujeron desde la costa oeste hasta el lugar de encuentro, ubicado en la avenida 84 y la calle 61 del noroeste del condado. Cuando los individuos llegaron al punto de encuentro con nuestros detectives, ellos removieron cuatro bolsas que estaban selladas al vacío y contenían pastillas de fentanilo. En ese momento, estos individuos fueron tomados en custodia y con la asistencia del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, ellos removieron dos bolsas al vacío adicional que contenían más pastillas de fentanilo. En esta foto se observan las pastillas que fueron recuperadas. Los dos acusados fueron identificados como Justin Hernández, de 19 años, y David Hernández, de 22 años. Aunque la detención se realizó el pasado mes de mayo, fue este jueves que la policía informó sobre el arresto de los hermanos. Hay varios aspectos del caso que por razones no podíamos divulgar el arresto en este caso. Por eso es que estamos revelando esta información en este momento. Obviamente sabemos que este arresto se efectuó el 29 de mayo, pero por asuntos legales y cuestiones del caso no podíamos revelar esta información anteriormente. El fentanilo, que es un opioide sintético increíblemente potente, se ha convertido en una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Como producto farmacéutico se utiliza de anestesia en los quirófanos, pero al igual que la heroína, puede resultar muy adictivo. Se ha convertido en una forma de un tráfico de drogas para la combinación con drogas ilícitas, de recreacionales. Es un comercio, es una corrupción que hay, terrible. Y está entrando por la frontera, en grandes cantidades. Es una invasión, está afectando a todos nuestros jóvenes. Las autoridades informaron que trabajan incansablemente para mantener a la comunidad libre de opioides. Esto es un mensaje para aquellas personas que deciden traficar fentanilo o cualquier droga en nuestra comunidad, que nosotros vamos a utilizar todos los recursos a nuestra disponibilidad para poder investigar y para efectuar el arresto de estas personas. Ambos implicados de origen mexicano fueron acusados de tráfico de fentanilo y a la fecha se mantienen recluidos en la cárcel del condado. Maite, tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase contigo al estudio. Gracias por ver el video.